Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy me planteo un desafío. ¿Puede la goma eva ayudarnos en nuestros proyectos vintage? Hoy os traigo unos botes decorados con flores. ¡Vamos a ello! Estos van a ser nuestros materiales de inicio. Goma eva en colores marrón, azul y verde de momento. Y este bote de tabaco que está ya bastante perjudicado, ¿vale? Pero espero que no se note nada cuando terminemos con él. Entonces veremos cómo lo arreglamos esto para que nos quede un proyecto muy bonito y muy dulce. A ver qué consigo. Lo primero que haré será forrar el bote desde esta distancia, desde el borde metálico inferior hasta la línea de la tapa. No lo pondré hasta arriba porque si no después sería muy difícil poder poner la tapa. Entonces, voy a medir que son en este caso 11,8 centímetros. Voy a cortar una tira de marrón oscuro y lo voy a poner todo con silicona caliente. Vale. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestro bote forrado con un cúter. He limpiado un poco los excesos de silicona. Bueno, aún me queda alguno por aquí. Que molestan un poquito en la tapa. Se voy a cortar despacito y ellos solitos salen, ¿vale? Y además voy a hacer este troqueo, voy a troquelar esta forma en esta goma eva de color azul, azul acuoso. ¿Vale? Y cortaré de momento una pieza. Y el proceso va a ser el mismo. Voy a ir cortando piezas, pegando y decorando. Y la tapa, que se ha roto también por otro lado más, pues también le voy a pegar muchas cosas, tanto por dentro como por fuera, para que esté lo más apañada posible. ¿Vale? ¡Gracias! teniendo en cuenta esta línea que es donde luego tendré que arreglarlo de alguna manera que es el centro he buscado el lado opuesto y he hecho una marquita con un lápiz muy suavecita para marcarme también el centro y tenerlo en cuenta a la hora de pegarlos entonces le he puesto silicona a esta floritura y si todo va bien pues se quedará pegado y no habré manchado mucho como voy alternando la pistola de calor y la silicona líquida voy a aprovechar que tengo la pistola caliente y voy a preparar la tapa y 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 voy a intentar hacer una puntilla para esta zona o sea para el borde de la tapa vale y voy a ponerla arriba pero creo que mejor voy a intentar hacer esto ahora lo enseño y 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 tengo que decir que esto es súper divertido y relajante voy a hacer un montón de florecitas y la voy a pegar por todas partes no sé si el bote quedará demasiado cargado después o no pero esto es de verdad entretenidísimo ale animaros este es el troquel que voy a utilizar para hacer las flores ahí tenéis el número y y estos son los tres colores que voy a utilizar gris blanco y un rosita rosa bebé creo que lo llaman yo es un poquito tirando a salmón el bote sin contar la tapa mide 8,6 como lo que falta para que llegue la vuelta completa son aproximadamente unos dos centímetros y medio no llega lo que voy a hacer es calentar un poquito la goma eva y estirarla mientras la pongo y así seguro seguro que llega vamos a intentarlo y 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 ahora voy a embellecer un poquito esto de aquí abajo que no ha quedado tan perfectito con una tira en color rosita y 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 lo dejaremos secar muy muy bien vale pues con esto hemos acabado bueno chicos y chicas hasta aquí el tutorial de nuestros botes decorados con goma eva me me ha gustado la experiencia pero el desafío no creo haberlo conseguido porque esto de estilo vintage tiene poquito eso sí me lo he pasado bomba decorando troquelando pegando entintando enrollando bueno que tenéis para horas de diversión no olvides dejarme en comentarios cuál de los dos botes os gusta más el estilo xavi y del rosa y del rosa y del rosa y el gris con sus puntitos sus rositas rombos o el vintage en marrón y azul y un poquito de verde con sus flores sobrecargadas sus elementos mezclados los troqueles grandes y entintado en gran expreso y y recordar que si os ha gustado el vídeo podéis compartirlo en vuestras redes sociales darle like dejar un comentario y por supuesto suscribiros al canal para estar al tanto de todo lo que voy a ir trayendo vale un abrazo y hasta muy muy pronto adiós y 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